La Municipalidad de Mexicanos está preocupada por la fisura que se ha hecho en el volcán de San Salvador, en la parte más alta conocida como Picacho. Para evaluar los posibles daños que pueda causar y soluciones, se realizó una visita al sector afectado, haciendo algunas paradas en lugares donde hay estructuras, como este tanque, que no se utiliza y si llegara a haber un deslave, esto afectaría en gran medida a la zona. Esta visoría se realizó junto a técnicos de la Alcaldía de Mexicanos, así como también representantes de la Cooperación Española y Fundación de MUCA, que han dado su ayuda al municipio para poder contrarrestar alguna situación de peligro. Ya una piedra al caerse de ese nivel, de esa altura, que agarra una velocidad, que ya no sólo llegaría aquí, sino que llegaría más allá. O la vez no sólo se haga reenclinación. Entonces, primero que la minería de miel pedregoso, que eso hace que provoque. Entonces, a veces, podemos creer que los árboles pueden sostener la tierra, pero a veces eso puede provocar más, más pesor. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es que estamos mostrando una de las alternativas que pueden haber, pues, para la mitigación de riesgo. Por ejemplo, este es un material tierra con cemento, que es un material como una alternativa para detener el deslave, que es bastante resistente. Y es tierra, es tierra con cemento y arena. En vez de estar traiendo que los materiales de aquí mismo se pueden agarrar, pues, a tierra o piedra, todo este tipo de material se puede mezclar. A mis espaldas pueden apreciar lo que es el volcán Chinchontepec. También tenemos lo que es el lago de Apulo. Una linda vista que tenemos desde esta zona, pero que podría pasar de la belleza a la tristeza. ¿Por qué? Por el problema que nosotros estamos manejando acá en Mexicano. ¿Y en qué consiste? Consiste en esta fisura que cada vez va creciendo. Ahí está. Ahí está la fisura, cómo va, cómo se está desprendiendo ya todo lo que es el material. Acá en el volcán. Pueden verlo cómo está. Y realmente este es el riesgo que corre el municipio de Mexicanos con una tormenta realmente fuerte. Si realmente esto debería suceder, estamos hablando que esta desgracia abarcaría hasta lo que es el Centro Comercial Metrópolis, el deslave, tal como sucedió en el año 82 que pasó arrasando todo lo que es la colonia de Montebello. Es un problema de conciencia social, pues ya que vemos aquí pueden apreciar que están todos estos pesores de antena que a la larga pues esto alabarse pues generaría una desgracia inminente. Las circunstancias que atañen el terreno y todo y poder tener una planificación de cómo actuar en caso de tragedia por un lado y cómo mitigar las posibles tragedias que se puedan hacer. Y ahí pasa mucho por tener una coordinación importante entre la propia municipalidad, protección civil, el MOC por ejemplo y otras instancias de gobierno. Para la Alcaldía de Mexicanos es de vital importancia poder hacer las obras de mitigación lo antes posible para evitar futuras desgracias y para eso se continuará tocando las puertas del gobierno central y de organismos internacionales.